Lalo Capetillo revela que esto hará en la boda de su hermana. ¿Será junto a Lucerito Mijares? La hija de Bibi Gaitán reveló que se siente muy emocionada de su próxima boda en México, con las costumbres y tradiciones del país que los familiares de su prometido vendrían a conocer cómo son las bodas en México. Recordemos que ella vive en España desde hace años. Eduardo Capetillo Gaitán, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, le preguntaron si tiene planeado cantar en la boda de su hermana Ale, ya que hace poco se comprometió y mencionaron que la boda sería en México con las tradiciones de aquí para que su novio conozca de dónde viene ella, ya que Nader es de Líbano. El hijo de Bibi Lalo comentó que haría cualquier cosa con tal de ver feliz a quien quiere, comentó y agregó que para él sus hermanos son su mayor tesoro. Yo lo que Ale, mi hermana me pida para su boda, ella sabe que cuenta conmigo para todo. Si me dice canta, canto. Lo que me pida yo voy a hacer el día de su boda, comentó el cantante, pues está muy emocionado y feliz de poder compartir un momento tan especial con su hermanita. Y es que también se comentó que Lucerito Mijares está más que invitada a la boda de la hija de los extimbiriches, por lo cual también se comenta que pudiera ser que Lalo y Lucerito canten y hagan con los invitados la coreografía de su tema, vas a decir que sí, y por qué no, hasta con los novios. Y es que Lalo, además de sus propios proyectos, está trabajando en una serie de cover que rendirán homenaje a Joan Sebastián y algunas canciones de los 80 y 90 trasladando el rock y el pop a banda de regional mexicano. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo crees que va a ser la gran boda de la hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.